Que no ha empezado todavía la Navidad para vosotros, ¿no? Venga, va, otra vez. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Eso está mucho mejor. Pues no va Papá Noel y me regala esta escoba, ¿eh? No nos riáis, no nos dé ninguna gracia, ¿eh? De verdad. Bueno, vamos a hacer una cosa antes de nada. Vamos a activar la Navidad, ¿de acuerdo? ¿Sabéis cómo se hace? Sí, es muy sencillo. Todos vosotros de aquí tenéis que decir... ¡Nah! ¡Nah! ¡Con más energía! ¡Nah! Muy bien. Vosotros... ¡Bi! 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 ¡Estupendo! Y todos vosotros... ¡Dad! ¡Fa! ¡Fa! ¡Genial! Y ahora todos juntos, porque como sabéis, en Navidad todos juntos es mucho mejor. ¡Fa! 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 ¡Sí! ¡Fuerte aplauso a la Navidad! ¡Ay, qué alegría, eh! De verdad. Bueno, bueno, ¿os habéis portado bien, sí o no? Sí. ¿Sí? Mira, mira, mira. Señora, póngase usted a fregar. Mira, venga, venga conmigo. Venga, venga, venga conmigo. Mientras le cante una canción, usted barra conmigo. Cuando pienses que todo va mal, mira a tu lado y un amigo tendrás. Disfrutando de la Navidad será el mejor regalo. Bienvenido, bienvenido a este lugar donde duendes que van a atrapar. ¡Dale, dale, dale! Con su canto de la Navidad en un mundo mágico es lo que se siente. ¡Muchas gracias! Si es verdad en tu mente y si ha sido bueno, los abran los reyes magos. Te caerán regalos o carbón, si ha sido malo. Pero aquí, en real, nada puede ya cambiar. Si estás junto a mí, en Porta Aventura soy feliz. ¡Ay, cómo me gusta la Navidad! ¡Ay, lo estáis pasando bien, sí o no? ¡Sí! ¡Ay, si habéis sido bueno, los reyes magos os van a traer un montón de regalos! ¿Y si habéis sido malos? ¡Ay, amigos, si habéis sido malos os van a traer... ¡Garbón! ¡Garbón! A ver, que levanten la mano todos los niños y niñas que han sido buenos este año. ¡Oy, las que de manos! Y los mayores, ¿eh? ¿Qué pasa con los mayores? Pues que han sido malos como Samu, ¿verdad? ¡Buen aplauso para Samu! ¡A ver, las mamas! Y si ha sido bueno, los hagan los reyes magos. ¿Te traerán regalos? ¡Oh, Cali, Ponce! Si ha sido malo, pero aquí, en real, nada puede ya cambiar. Si estás junto a mí, en Porta Aventura soy feliz. ¡Ya hay dos miembros así! ¡Oh, qué bonito! Y si ya no hacemos topar mi morado ya, genial. Pero aquí, en real, nada puede ya cambiar. Si estás junto a mí, en Porta Aventura soy feliz. En Porta Aventura soy feliz. ¡Samu! ¡Dale, caña!